De cara a inversión, ¿qué es mejor, comprar y alquilar o comprar, reformar y vender? Depende de lo que quieras hacer con tu dinero. ¿Tú qué es lo que estás buscando? ¿Que tu dinero te dé una rentabilidad o generar más dinero? Y lo que no entiende la gente es a largo plazo, no comprende a largo plazo. Ojalá mis padres con mi edad hubiesen empezado a invertir dentro del sector inmobiliario. Y a lo mejor comprar una casa cada cinco años. Ahora mismo mi madre no necesitaría trabajar, mi padre no necesitaría trabajar. No dependerían de una pensión. ¿Qué rentabilidades puedes manejar en cada una de las opciones? Comprar para alquiler tradicional. Alquiler tradicional, entre un 6 y todo lo que tenemos en un 6 es una buena operación alquiler tradicional. ¿Sí? Sí. De un chaval medio que puede cobrar 1.500 euros, ¿vale? Puede ir al banco y negociar la hipoteca. Literalmente llevando un año trabajado, 1.500 euros. Como negociar, negociar, complicado. Si estamos en un mercado de compradores ahora mismo, donde hay mucha demanda y poca oferta, y esos pisos están baratos, si algún día le da al mercado por hacer un cambio y tornar y aumentar oferta y regular la demanda, lo que va a pasar es que lo que tú compraste por 60 va a valer 30 y sabes lo peor, que no lo va a querer nadie. Empezamos podcast número 9. ¿Es el 9 ya? Sí. Bien. Es el 9, ¿no? ¿No? ¿Cuál es? ¿El 10? ¿El 8? ¿El 8? El 8, el 8. Sí. El 8, el 8, tío. No te enteras de la película, tío. Pues empezamos podcast número 8. Yo pensaba que era el 9, la verdad. Ayer me apunté como podcast número 9. No tienes ni puta idea, tío, de en qué podcast estamos ya, tío. Es que hacemos muchos. ¿Eh? ¿Hacemos muchos? A ver esto, un poquillo. Hacemos mucho. Tírales. Oye, ¿cuándo vas a comprar sillas nuevas? Porque estamos en estas sillas que la verdad que son bastante feas. Son una puta mierda, la verdad. El próximo podcast traigo sillas. Me comprometo aquí con vosotros, chicos. Tengo... Lo grabamos esta tarde, o sea que... Tío, este podcast va a ir... Ya no es solo para agentes inmobiliarios, que también, sí. Sino que cualquier persona que nos esté viendo le va a interesar. Porque ayer, es verdad que me dejaste muy con... Ayer porque grabamos el podcast anterior, pero tú lo estarás viendo con una semana de retraso. Pero ayer cerramos el podcast con algo que a mí, personalmente, me interesó mucho. Que me sorprendió y que creo que si desarrollamos mucho más complejo y más en profundidad, puede ayudar a mucha gente que nos esté viendo. Entonces, quiero abrir este podcast con la noticia del día. Que no es que sea del día, sino que he buscado a qué edad media un español se compra su primera casa. Vale. A qué edad... Y quiero que intentes adivinar a qué edad crees que es. Hostia, porque yo creo que la media habrá subido bastante. Será a los... A los 20... No lo sé, qué decirte. ¿Pasa de los 30? Di uno, tío. 10-11. A los 32, va. A los 41 años... Tú flipas. El español medio es propietario. Guau. Por herencia, ¿no? Puede comprarse una casa. A los... ¿Cuántos puede comprarse una casa? No, a los 41 ya es propietario. Vale, ok. O sea, estamos hablando de 41 tacos. Es un mofe, eh. Hostia, es... El medio, ojo. Vale. Pero 41 años, o sea, llevas 20 años ya trabajados, más o menos. Deberías llevar 23. Deberías llevar 23. Exacto. Deberías llevar 23. Pero bueno, ponga que todos hacen carrera, tal. Ok, ok. Llevas 20 años currando y aún no tienes casa y hasta los 41... Es un mofe eso, eh. Está muy mala cosa, tío. Me he quedado loco. Y fue ayer a raíz de... Vamos a desglosar esto más. Ok. Preparándome el podcast porque me los preparo todos. Ok. Por supuesto. Bien. Me quedé loco. Sí. 41 años, hermano. ¿Qué quieres que te diga eso, Carlos? Es fuerte, tío. Es muy fuerte. Está muy mala la cosa. Está la cosa mala, eh. Pero fatal. Con esto, enlazo la primera pregunta y es... ¿Cualquier persona puede comprarse una casa? Sí, claro. Cualquier persona que quiera comprarse una casa se puede comprar una casa. ¿Sí? Sí. Porque aquí te está viendo mucha gente que puede pensar, Jorge, o sea, eso no es así. Yo trabajo no sé cuánto, se me va todo el sueldo en gastos, no tengo capacidad, no tengo... ¿Quieres que retomemos lo del anterior podcast y empezamos con eso para volver a explicarlo rápido? Para que la gente lo entienda, sí, hacemos un paso. Vale, por si no han llegado al final de ese podcast. Sí, cualquier persona se puede comprar una casa. El problema es que las personas a lo mejor no quieren hacer lo que hay que hacer para comprar una casa. Que es así de sencillo. O sea, es como... Obviamente los jóvenes tenemos más complicaciones para comprarse una casa. Es así de sencillo a día de hoy que nuestros padres cuando podíamos comprar, pero... O sea, eso es algo que ni tú ni yo podemos controlar. Lo puede controlar el gobierno o lo puede controlar... Bueno, lo puede controlar el gobierno literalmente porque puede hacer muchas cosas para que todo eso cambie. Pero como nosotros a título personal no podemos controlarlo, tú tienes que preocuparte de lo que tú puedes controlar. Por lo tanto, en el anterior podcast cerramos haciendo una breve... Si no recuerdo mal, fue que intentamos explicar un poco cómo podías optar a comprarte una propiedad o cómo podías facilitarte esa compra de la casa. Yo creo que lo primero es desarrollarte profesionalmente. ¿Y qué es lo que decimos? ¿Por qué? Porque al final tienes que preocuparte de ser una persona de valor. ¿Sabes? Es lo que decía, que no va de ser millonario. No va de ser millonario. Es cuestión de si yo, por ejemplo, tengo un trabajo ahora mismo en el que estoy cobrando 1200 euros, por ejemplo. Pues tú tienes que preocuparte de qué manera puedes conseguir un trabajo que me dé 1200, puedas conseguir 1400 o en el mismo trabajo puedas hacerte imprescindible y puedas aumentar tu valor para que te paguen más dinero. Luego, dentro de ese dinero que yo cobro, da igual que sea, hicimos el ejemplo con 1000 euros, por ejemplo. Imagínate, pues, nano, si vives en un piso, pues si te tienes que sacrificar durante 2, 3, 4 años en vivir en una habitación y pagar 200 euros menos, pues tienes que preocuparte en pagar 200 euros menos. ¿Sabes? Hay algo importantísimo que se llama la capacidad de ahorro. Entonces, tú cobres lo que cobres, tienes que intentar tener capacidad de ahorro. Lo que pasa es lo que te decía también el otro día, que hay gente que prefiere viajecitos, prefiere cervecitas el fin de semana, prefiere disfrutar, que lo entiendo, que es completamente comprensible, pero también tienes que entender qué quieres si quieres comprarte una casa. Porque a lo mejor, si tu situación laboral son que yo cobro 1200 euros, o sea, pues, nano, a lo mejor tienes que privarte. En vez de salir 4 fines de semana, va a tener que salir 1. Y esos otros 3 fines de semana, utilizarlos para desarrollarte profesionalmente para poder cobrar más dinero. Es ser congruente con lo que quieras. Exactamente, es ser congruente. Es decir, o sea, nosotros lo tenemos más complicado, sí, pero no imposible. O sea, cualquier persona puede comprarse una casa. Ahora, hay factores como los hijos y todo eso que te pueden perjudicar, perfecto, te lo compro perfectamente. Pero al final, yo lo que digo es que la capacidad de ahorro tiene que estar ahí. Luego hay algo importantísimo que no nos cuentan, y desde muy pequeños nos pasa que a lo mejor cuando compras 18, 19, 20, puedes decir, pues voy a comprarme, tengo mi nominita de 1200 y voy a comprarme mi primer coche. ¿Qué pasa cuando tú, por ejemplo, te endeudas en ese aspecto? Porque el ratio de endeudamiento, los bancos lo que dicen es, el ratio de endeudamiento no puede superar nunca el 40%. ¿Qué significa eso? Que si tú, por ejemplo, cobras 1000 euros, tus deudas mensuales... No puedes tener un préstamo de más de 400. Exactamente, no de casa, o sea, no tiene nada que ver los gastos que yo tengo a título personal, que el banco eso ni lo sabe ni lo tiene por qué saber, sino las deudas que yo tengo, lo que le parece al banco en la CIRVE, ¿vale? Dicen que no puedes superar nunca el 40%. ¿Qué pasa? Que yo soy un chaval que me va bien, me financio mi coche, o hago un leasing, porque el leasing también computa en la CIRVE, ¿vale? Eso es que te dan la opción de poder comprarte, etcétera, etcétera. Entonces, ese 40% que pasa, que a lo mejor son 400 euros lo que yo debería tener para la cuota de la hipoteca, pero como yo te estoy pagando 250 de coche, mi retenimiento ya no es un 40%, solo me faltarían 150 euros. Debería cobrar 2000 para tener 800 euros de retenimiento y que tener ese margen de diferencia. Por eso, lo que me refiero es que hay que entender la situación de cada uno y entender que haciendo un esfuerzo de 3-4 años, trabajando bien y tirando ahorro, porque tienes que tener dinero, o sea, comprar una casa a día de hoy... Eso te voy a preguntar, ¿qué condiciones tienen que tener los que están viendo para comprar una casa? Normalmente, el banco suele dar un 80%, o sea, normalmente, en un caso normal, da un 80%, o sea, no más gastos. Entonces, tú tienes que tener el 20% más el 10% de impuestos, si es primera vivienda, ahora en Valencia es un 6%, menos de 35% hasta 250%, creo que era, que acaba de cambiar la normativa hace nada. Pero puedes optar a una bonificación en el ITP, pero tú cuentas siempre con un 10% más, entonces tú tienes el 20% más el 10% y luego los gastos derivados de la compra-venta, si es con agencia, pues el 3% correspondiente, la comisión de la agencia más el 1%. Yo digo que todos los compradores normalmente tienen que tener en torno al 30-35% del valor de la propiedad. Por lo tanto, si estamos hablando de una casa de 100.000 euros, tienes que tener entre 30 y 35.000 euros ahorrados. Esa capacidad de ahorro es prácticamente imposible. Para una persona que cobra 1.000 y pico, tienes que estar 20 años trabajando para ahorrarte, los 20 años que son hasta los 40 euros. Pero hay formas de ser inteligente y optimizar ese 80%. Aquí en Merfiro, por ejemplo, si yo soy inteligente, preparo mis nóminas, y digo, yo hago mi declaración de renta todos los años, estoy cobrando 1.200 euros, 1.400, no me he sacado ningún coche, no me he sacado ningún préstamo personal, no me he sacado absolutamente nada de nada, de nada, de nada. Y aparte, estoy teniendo una pequeña capacidad de ahorro. Hostia, pues a lo mejor 35 no, pero 10 sí que se puede ahorrar. O sea, 10 es algo medianamente asequible para cualquier persona, haciendo un pequeño esfuerzo donde, a lo mejor a mí me cuesta un año, a ti te cuesta dos, pero se puede conseguir ese dinero. ¿Sabes? El 10% de la propiedad. Ahora bien, yo tengo el 10% de la propiedad, ¿vale? Obviamente, si estás en pareja, pues es mucho mejor, porque puedes estar al doble de propiedad, porque cuentas con dos nóminas. Ahora bien, yo tengo esa capacidad de ahorro. Hay brokers financieros, que es lo que contamos el otro día, que te consiguen optimizar ese 80%. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor si un banco te da un 80%, un 85%, el broker a lo mejor puede llegar hasta el 90%, 95%, incluso a unos casos, un 100%. ¿Vale? Ellos van a cobrar una comisión que oscila entre 3.000 y 6.000 euros, pero son 3.000 y 6.000 euros que no tienes que aportar a la propiedad. O sea, me refiero, te sale a cuenta, ¿sabes? Y las hipotecas, pues como son para toda la vida, la hipoteca para toda la vida, 30 años. ¿Qué tipos de hipoteca hay? O sea, me refiero, una persona que, yo por ejemplo, que me quería comprar la casa, partía de literalmente cero, de cómo ir al banco y vas al banco y dices, ¿quiero una hipoteca? Hay distintos tipos de hipoteca, ¿cómo funcionan las hipotecas? La hipoteca es, ¿no? Que el banco te da un dinero. Claro. A ver, también hay otras opciones, ¿vale? Que puedes buscar un alquiler con opción a compra, por lo tanto, todo lo que estás pagando de alquiler... Eso lo hablamos luego. Vale, vale, ok. Hipotecas. El tema de las hipotecas, o sea, yo no soy, a ver, yo no soy experto hipotecario, ¿vale? Yo quiero dejar claro, me dedico a esto todos los días y voy aprendiendo de muchísimas cosas, intento preocuparme por entenderlo, pero hay dos tipos de hipotecas, variables y fijas, ¿vale? Habrá más, a lo mejor, alguno que me está viendo, pero el conocimiento que yo tengo, lo normal en el 99% de los casos son que hay tipo variable y tipo fijo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Yo recomiendo a todo el mundo que siempre coja tipo fijo. ¿Por? Te explico el por qué. Porque en el tipo fijo, si tú dices, es que a lo mejor en el variable en dos años pago menos. Sí, pero y lo que ha pasado ahora con el tema de las hipotecas... Estás hablando de los intereses, ¿no? Los intereses. O sea, el variable fijo es en función de los intereses. Exactamente, o sea, en función, porque tú no pagas solo... Hay una cosa que se llama capital y otra cosa que se llama, o sea, interés, que tú pagas por la hipoteca, ¿vale? Y además creo que hay distintas tipologías de hipoteca en la que tú puedes conseguir, en la que al principio pagas intereses, o sea, normalmente siempre ellos intentan meterte una hipoteca en la que al principio siempre pagas intereses y luego pagas capital, ¿vale? Da igual la cuota que tú estés pagando, si no pagas medio porcentaje de intereses y luego menor porcentaje de intereses para que ellos cobren lo más rápido posible, ¿vale? De hecho, también se puede negociar y es un poco más quisquilloso, pero yo lo que... Al final, para el uso normal de todo el mundo que nos pueda entender, hay tipo variable y tipo fijo y yo lo que recomiendo a todo el mundo es que siempre se coja tipo fijo. Me has preguntado por qué. Es muy sencillo. Porque si yo pago 400 euros al mes y pago un 1% más de intereses, no me importa porque a mí mi cuota mensual sé que siempre pasa de 400 euros al mes. Siempre. Los años que te has copiado en la hipoteca. Siempre. No quiero pagar 350 ni 450. Quiero pagar 400. Yo ya sé en mis gastos fijos mensuales que yo voy a tener un costo de 400 euros. No me importa el más o menos. Prefiero tener esa tranquilidad mental de decir, yo sé que todos los meses tengo que pagar 400 euros y además para una persona que a lo mejor sus ingresos y sus gastos estén un poco a la par, por así decirlo, esa variación hace que tú puedes dejar de pagar una hipoteca. Por lo tanto, no seas tonto. Intenta sacar un buen interés tipo fijo. A día de hoy, yo qué sé, un 2 o un 3%. Está mal, está bien. Incluso prefiero pagar un 4, pero que sepa que es un 4. O sea, a mí lo que me importa es la cuota mensual que yo voy a tener porque normalmente en el 99% de los casos un pago hipotecario siempre va a ser menor que un pago de alquiler. Siempre. En el 99%. Es muy raro que tú pagues más por mi hipoteca que por la cuota de alquiler. Si pagas menos por la cuota de alquiler se está pagando muy barato al alquiler. Pero el mercado a día de hoy lo que dice es que la cuota va a ser siempre menor. Por lo tanto, si ya vas a reducir tus gastos siempre vas a tener los mismos gastos. Entonces es importante a nivel mental eso de decir que no haya problemas luego de impagos porque hay gente que pagaba 350 euros y que no es que el interés está tipo cero, está negativo. Sí, pago 200 euros que ahora están pagando 800, 900 euros. ¿Sabes lo que le pasa a esa gente? Tiene que vender su casa. O renegociar. Pero no pueden afrontar eso. Es porque no pueden afrontar el pago de la hipoteca es literalmente imposible para meterse alguna hipoteca tipo fijo o tienen que ir al banco para negociar y renegociar el tipo fijo y te meter un tipo fijo alucinas. Claro. Porque el variable está alto. Por lo tanto, yo lo que me refiero aquí a la gente es que intente siempre elegir un tipo fijo porque yo sé qué costes tengo en mi hipoteca. Hay un... Puede ser que me lo estoy inventando pero hay como alguna hipoteca que sea mixta. Sí. Hay hipotecas que son mixtas. Lo que pasa es que como no entiendo muy bien de eso... O sea, yo soy una persona que me gusta ser algo de las mixtas pero no quiero decir nada porque a lo mejor me puedo equivocar a la gente. Vale, vale. Lo normal suele ser que sea variable o fijo. Luego, para afinar un poco más la información que estoy dando, vete al banco, habla con distintos bancos y preocúpate de entender al 100% lo que te están dando porque yo aún no compro ninguna hipoteca. El punto de... O sea, ¿tú crees que... Vamos a poner siempre el ejemplo de un chaval medio que puede cobrar 1.500 euros, ¿vale? ¿Puede ir al banco y negociar la hipoteca? No. Literalmente, llevando un año trabajado, 1.500 euros... No, un año es poco. O sea, yo lo que recomiendo a todo el mundo es que se pase uno o dos años... Que tenga entre una y dos declaraciones de la renta. Cuantas más declaraciones de la renta mejor porque el banco va a tener más seguridad de que tú estás estable dentro del puesto de trabajo. ¿Sabes? Cómo negociar, negociar... Complicado. ¿Por qué? Porque al final es lo que te he comentado ayer que el tema del banco... O sea, el banco no quiere... No quiere tu casa. El banco quiere... O sea, el banco es un prestamista. ¿El prestamista qué quiere? Prestar dinero. Prestar dinero pero que se lo devuelvan con sus intereses. El punto final no quiere envagar nada ni quiere hacer absolutamente nada de eso. Lo que quiere el banco al 100% es que tú le devuelvas el dinero con su porcentaje de ganancia. Fuera. Punto final. No hay más. Eso es lo único que necesita el banco. El banco necesita que tú una vez hayas acabado de pagar su hipoteca o sea, tu hipoteca él te devuelva el dinero... O sea, él tenga su dinero más su pequeña ganancia porque es de donde vive él. ¿Qué pasa? Que si tú no conoces... Hablábamos de invertir también. Bien, tú si es la primera vez que te conoce el banco o la primera vez que tienes una hipoteca eres una persona normal al uso el banco te va a dar unos precios de intereses o te va a dar unos porcentajes a la media normal y corriente. No puedes ir de listo contra el banco. Obviamente a lo mejor puedes apretar en algún lado y puedes negociar y apretar un poquito con ellos pero no pretendas que te vayan en unas condiciones buenísimas yendo de primeras al banco. Vas a ir pues tú Hola, sé Jorge Sí, mira gano 1.500 euros al mes y llevo un año en el puesto de trabajo Quiero comprarme una casa dame 250.000 euros. No funciona así. ¿Sabes? Entonces, al final lo que digo yo es que domicile a tu nómina es algo que puede ser interesante domicile a tu nómina dentro de ese banco para que el banco ya tenga el registro de que tú estás cobrando tu nómina dentro de ese banco. Son pequeñas cosas que te puedes ir haciendo para que el banco luego te vea con mejores ojos a darte la hipoteca. Pero independientemente yo recomiendo a todo el mundo que está en esa situación y que está complicada y que no cobra mucho dinero y que es joven que se vaya directamente a un broker hipotecario. Primero vas al banco primero analizas qué te da tu banco qué te dice tu banco y luego vas al broker y le dices escúchame, yo en el banco me da el 80%. Necesito literalmente al 100% que me des un 90% o un 100%. Y el broker normalmente te lo va a sacar. Qué fuerte. ¿Cómo eliges el banco? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo eliges el banco en el que te das? Comparas y el que mejor condiciones te da. Yo iría a todos. Habla con todo el mundo por hablarnos te vas a morir y apriétales de esa manera oye mira Sabadei por ejemplo me da un 2,5. ¿Me puedes mejorar las condiciones o la cojo en Sabadei? Ah pues pásame tus datos y lo miramos. El otro oye me ha dicho Sabadei Santander que me dan Sabadei un 2,5 y Santander un 2,2. ¿Me puedes mejorar las condiciones o me puedes dar algo más que pueda yo analizar en mi hipoteca? Y vaya vete a hablar con todo el mundo a ver qué te dicen qué información te dan infórmate y preocupate por hacerlo pero creo que más importante que eso en el momento de sacar la hipoteca es todo lo que te he dicho anteriormente del tema económico. Ya es justo lo que justo también hablamos ayer del punto debate que hemos tenido tú y yo durante estos meses ¿no? porque es lo que dices tú siempre hay mucha gente que quiere correr antes de andar ¿no? Y por ejemplo con un sueldo de 1.500 euros se quiere meter en un alquiler de 1.000 euros o de 1.200 o de 800 ¿no? y tú me decías siempre tu casa o tus gastos fijos de casa no pueden superar el 30% de lo que ingresas ¿no? Entonces ¿cuál es el punto el momento que tú crees que esta persona que gana 1.500 euros puede optar o debería pensar en oye ahora tengo que sacrificar buscarme un alquiler una habitación para hacer ese sacrificio poder ahorrar y ahora voy a comprarme la casa O sea ¿cuál es el punto de inflexión? Sí Yo creo que debería ser el punto de inflexión de todas las personas o sea el alquiler debería ser un pivote pero con un plan de acción yo creo que lo más importante es que la cuota de alquiler no te supere el 30% porque eso te permite tener una capacidad de ahorro mensual es lo que le decía la gente el problema de las personas es que actúan bajo impulsos y bajo lo que quieren y eso es una realidad entonces ¿qué pasa? yo quiero tener buenos resultados o tener resultados distintos a toda la gente joven que tiene pero quiero actuar de la misma manera que actúa todo el mundo por lo tanto mis resultados van a ser exactamente igual que todo el mundo lo que tú no puedes pretender es estar pagando cobrar 1.500 euros y pagar 800 de alquiler y que tu economía te permita comprar una propiedad porque te estás jodiendo tú mismo yo sé que no mola vivir una habitación yo creo que a nadie le gusta vivir una habitación si el primero que a mí no me gustaría vivir una habitación pero he vivido en habitaciones pero tienes que entender y tienes que comprender que no puedes vivir bajo impulsos bajo lo que tú quieres tienes que entender qué situación tienes económicamente y tú personalmente y adaptarte a ella no pasa nada porque cobres 1.200 1.300 1.400 1.500 euros no eres ni mejor ni peor de que cobras 3.000 o 4.000 euros tienes una situación distinta a la suya y tienes que trabajar en base a tu situación que tú tienes actualmente lo que no puede ser es que cobres 1.300 euros te gastes 700 en la casa te queden si no me equivoco mal 600 para vivir entre el coche que estoy pagando también financiado me gasto 250 euros me quedan 350 euros fumo tabaco me gasto 150 euros por lo tanto al final del mes empezando ya el mes solo empezando el mes tengo 200 euros para vivir y tienes que comer y tienes que comer tienes que dormir o sea si me rompe algo de la casa tengo que arreglarlo o sea tienes que entender la situación que tienes tú actualmente cada uno tiene que vivir con la situación que tiene actualmente el problema es que si tú me decías cuál es el punto de inflexión es que si tú vives de esa manera va a ser nunca imposible que tú tengas ese punto de inflexión a comprarte una propiedad claro que es como vive el 90% de la gente porque eres eres como una rueda o sea me entran 1500 me salen 1500 todos los meses me entran 1500 me salen 1500 todos los meses por lo tanto no avanzas ni retrocedes estás en el mismo punto y luego te quejas de que te suben el precio del alquiler ya si es que hay algo que se llama inflación es que no depende ni de ti ni de mí y de oferta y demanda de cómo funciona un mercado o sea es que el mercado hace 10 años o sea mi madre me acuerdo que hace 10 años se alquiló una casa en 3 habitaciones en 2 cuartos de baño por 350 euros madre mía en Burjasot que es un pueblo que está de puta madre y voy a hacer la comparativa era un tercero con ascensor de la finca de puta madre o sea estaba muy bien el piso 3 habitaciones 2 cuartos de baño ahora mi hermana ha invertido en un piso y lo está alquilando un quinto sin ascensor en la misma zona con un edificio de puta mierda pero el piso está reformadito de puta madre 2 habitaciones un cuarto de baño por 850 euros madre mía por lo tanto y tú te quejas y lo positivo es o sea crees que tú lo correcto es quejarte del estado quejarte de los demás pero tú puedes controlar eso no lo que puedes controlar son las decisiones que tomas pero el tío que compró una hipoteca y compró una casa hace 10 años y pagaba 350 euros ¿sabes cuánto paga al día de hoy? 350 euros eso sí es sencillo así es y está en su casa tranquilamente tiene una casa mejor que la que sale y tú estás pivotando por lo tanto es un pequeño esfuerzo que tú tienes que hacer durante X años para poder tratar la propiedad con todo esto el es que hay gente tío que al final es lo que decía que no avanza no tiene la mentalidad o sea prefiere vivir al día prefiere entra y sale yo al final di consejos a la gente tío para que para que pueda optar a comprar una propiedad tío que es lo que todos por así decirlo queremos a no ser que la vida te vaya muy bien y tú decidas vivir de alquiler que es me computa un 10% me gasto 2000 euros en mi chalet o 2500 me computa un 10% un 15% lo que cobro no me afecta absolutamente para nada mi economía y el dinero que yo lo pondría para comprar una casa lo invierto y me da un retorno y entonces gano más dinero eso es otro concepto completamente distinto que hablaremos yo a la gente para que le complique o sea que le tiene complicado el vivir ¿sabes? ¿cuáles dirías que son los errores más comunes que puede cometer una persona a la hora de comprar una casa? buena pregunta imagínate yo para vivir o para invertir para vivir luego hablamos ahora después entramos en inversión los peores los peores que puede cometer para vivir yo me voy a comprar el mes que viene me voy a comprar una casa vale lo primero es no preocuparse por tener unas pequeñas nociones del mercado inmobiliario ¿por qué? porque hay mucha gente que al no entender el sector inmobiliario puede tomar decisiones que a medio y largo plazo sean erróneas lo segundo es por lo tanto no tener una persona un agente inmobiliario y te lo digo así de claro es una puta realidad o sea tú dices hostia es que me puedo ahorrar ese 3% de comisión que le estoy pagando es un 3% que tengo más de tener liquidez y yo tío le he hecho ahorrarse mucho dinero a muchos compradores negociando una propiedad hay muchas pero tiene que ser un buen agente inmobiliario que realmente se preocupe de que tú hagas una buena compra porque a lo mejor para ti lo que es una buena compra yo te digo y te lo he dicho muchas veces a ti también es decir eso no lo compres ni de coña ¿por qué? porque a lo mejor es una zona donde yo sé que el momento en día que baja el mercado y necesites vender pierdes pasta si lo estuvimos viendo con los pisos estos de pueblos que puedes comprar 10.000 15.000 euros exactamente lo más importante es que no se apalanquen de alguien realmente que se preocupe de verdad porque hagan una buena compra eso es lo primero lo segundo que es importante también es que no veo a nadie que se meta en reformas y no entiendo el por qué o sea tú te vas a comprar tu casa y la vas a dejar literalmente de los años 45 ¿no? no al contrario yo lo que me refiero es que la gente dice mira yo tengo un presupuesto de 200.000 euros para comprar una casa ¿vale? o 250.000 euros porque no te vas a pisos que estén reventados en esa misma zona y en vez de comprar un piso hecho por no querer meterte en una reforma o sea normalmente un piso que está a reformar si tú te lo reformas primero te lo dejas a tu gusto segundo adquieres el mismo presupuesto si tienes dinero para poder comprarlo ¿vale? el mismo presupuesto y te va a salir el total de la operación te va a salir más barata y vas a tener la propiedad a tu gusto como tú la quieres con tus colores con tu suelo con absolutamente todo el problema es que la gente dice no yo no quiero meterme en reforma abajo que como la reforma dan un pánico increíble ahora bien entiendo que pueda darte ese pánico y que hay mucha gente que trabaja mal el tema de las reformas pero también hay gente que trabaja muy bien creo que es una opción que nadie valora y que yo muchas veces me he preguntado como gente puede decir o sea tío si ese tío tiene 250.000 euros y lo que está buscando el producto de 250 está un poco que está bien pero el antiguo se queda un poco justo o sea no está bien pero se queda un poco justo o sea no le cava nada y no le está gustando nada coño vamos a una propiedad que el espacio te esté cuadrando 180.000 euros y le metes 70.000 euros le metes no le metes con 70.000 euros tú sea la obra que te dejas tío tú seas la obra que te deja con 70.000 euros en un piso de 100 metros cuadrados no flipas te quedas loquísimo es una pasada el piso que se te queda si tienes capacidad para poder hacerlo ¿vale? capacidad de ahorro decir oye cuento con bastante dinero para poder entrar a la operación pero no hipotecario si no me refiero que cuentas con una buena cantidad de dinero para poder entrar a la operación claro porque la putada es esa que la mayoría de gente no tiene el dinero pero hay gente que sí que lo tiene y veo ese error que a mí me sorprende mucho decir hostia tienes una opción de puta madre te saldría más barato el piso lo tenías a tu gusto y hay propiedades en zonas que te pueden cuadrar que están de ese estilo y al final la razón es por no descapitalizarse ¿no? no la razón es porque no se quiere meter en obra ¿sí? sí esa es la única razón además me dicen literal no 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 nosotros reforma no reforma no ¿sabes? me dicen así de esa manera pero creo que son los grandes errores o sea creo que es el único error que puede cometer un agente o sea un comprador al comprar una casa el no tener conocimiento del mercado y no apalancarse de alguien que lo tenga porque creo que eso a medio de largo plazo lo que ha hecho es que mucha gente haya cometido reserva al comprar inmuebles ¿sabes? pero realmente tienes que tener un agente inmueble que se preocupe de verdad por ti y no piensa en su comisión porque si no te va como sea bueno te enchufa algo un churro y te lo comes mediante que está de puta madre porque te lo comes te lo comes y sobre todo que también que busquen zonas eso para vivir que intenta analizar también un poco y ser abierto muchas veces que la gente dice no es que yo quiero vivir aquí sí o sí digo ya tío pero vivir aquí sí o sí no cuadra en tu presupuesto y están buscando siempre siempre esperando a buscar y a comprar no en serio hay mucha gente que tiene ese problema también de que no da el paso para comprar porque como yo tengo hasta 250 y la zona en la que estoy buscando en las propiedades que yo quiero están en 350 nunca te planteas analizar y pensar en otras opciones y en otras zonas que podría ser interesante también para ti por todo lo que tú me estás diciendo que necesitas y son muy cabezas no quiero vivir aquí ya tío pero tu presupuesto no compagina con lo que tú estás buscando ¿sabes? ya porque crees que bueno vamos a seguir con la compra ¿cuánto crees que debe ganar una persona para comprar una casa sin vivir agobiado por la compra de su casa? ¿a qué te refieres? pues con 1500 puedes comprar una casa hemos dicho que sí te vuelvo a repetir es que depende del rato de ayuntamiento que tú tengas pero que tú digas como has dicho antes oye yo creo que si ganas 2000 2500 3000 te puedes comprar tu casa tranquilamente si tú ganas 3000 euros en nómina el banco a eso me refiero me refiero el banco lo que quieres es nómina 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 o sea cuanto mayor sea tu nómina nómina quiere nómina no quiero otra cosa quiere nómina el banco lo único que quieres nómina no entiendo el por qué influye el ahorro que tengas en el banco mucho el dinero que te has ahorrado o sea si tú tienes 3000 euros de nómina pero tienes 2000 euros en tu banco pero tienes capacidad de ahorro sí o no bueno claro depende por eso es que el banco no le preocupa o sea le importa que tengas ahorrado porque tienes que tener dinero para comprar o sea lo digo siempre tienes que tener dinero no puedes ir a comprar una casa con 0 euros una persona que cobra 3000 euros normalmente suele tener algo más ahorrado normalmente normalmente pero tienes capacidad de ahorro es que esa es la cuestión lo que tienes es que el banco solo busca que tú me puedas pagar todas mis cuotas mensuales si tú me vas si lo que tú me estás pidiendo sale una cuota de 500 euros enteramente de 500 euros y tú cobras 3000 el banco sabe que tú le puedes pagar esos 500 euros sabe que le puedes pagar porque nadie o sea porque que tú pagues 2000 de casa el banco no lo ve le da igual sabe que a muy amadas te puedes ir a una casa de 1000 y puedes pagar la cuota de la hipoteca antes de embargarle todo lo que ha pagado de la propiedad el banco quiere ver y eso que tú le puedes pagar y la única manera de percibir y no entiendo el porqué realmente es que tú tengas una nómina así es sencillo no hay más si tú tienes una nómina buena y no tienes deudas el banco o sea 3000 euros a un 40% te puedes enudar hasta 1200 1200 euros y un autónomo un autónomo hay problemas o sea un autónomo que gana 3000 o 2000 al mes cuáles son los problemas de los autónomos cuéntamelo tú vamos a hacer la psicología la inversa cuáles son los problemas de los autónomos bueno los problemas las características del autónomo es que realmente no tiene algo fijo ahí está que no tiene una seguridad de todos los meses bueno que no tiene nómina como tal por lo tanto para que me concedan como autónomo el pago o sea la hipoteca perdón debo facturar mucho dinero como autónomo y el problema es que los autónomos que facturan mucho dinero ¿sabes qué pasa? que se van del país no quieren comprar en España porque le meten un 40 o 45% de impuestos o sea sobre trabajan se pasan medio año trabajando para Hacienda y dicen me niego a pasarme durante 5 o 6 meses de mi vida todos los años trabajando para otro me niego es imposible para eso eres autónomo y se van esa es la única autónomo tienen jodidos los autónomos los tienen jodidos a no ser autónomo pues te van a pedir más declaraciones de la renta en vez de una te pedirán 5 o 4 o 3 te van a pedir que los inquietos sean mucho más altos que los de de los de un o sea de los de un trabajador normal o salariado van a ver la la variedad de los años quieren ver que sea a lo mejor 4 o 5 años pero que tu facturación sea muy estable no que un año te ha ido increíblemente bien como hablamos de los agentes por ejemplo que son autónomos que no se pueden ir a otro país digamos a facturar y hacer su trabajo o sea un agente inmobiliario lo tiene más complicado que un asalariado claro entonces puede ser que esté vinculado que aparte de la seguridad que te da una nómina muchos es que es el problema que la gente tiene trabajen con una nómina para luego pedir una hipoteca porque saben que hay mucha gente que lo puede hacer puntualmente no te digo que no hay mucha fórmula de poder hacerlos ahora que tú empieces a montar estructuras fiscales para sacarte una nómina a ti para hacer mierdas pues eso te va a tener problemas con haciendas bastante fuertes el otro día escuché a un tío que decía que se iba a abrir una sociedad para facturar como autónomo para ponerse una nómina y de esa manera hasta el banco estoy mejor y pueden dar más crédito para invertir etc y el problema es que eso no es eludir impuestos es evadir impuestos y haciendo unos gilipollas te va a dar por culo por lo tanto a los agentes lo tienen más complicado mucho más complicado o sea es un autónomo normal y corriente al uso y además con el sector inmobiliario que es más volátil que Emirates ¿sabes? pero sí, sí, sí Jorgin, Jorgin vamos a te quiero preguntar por qué creéis que alquilar es tirar el dinero a la basura no creo que alquilar exactamente sea tirar el dinero a la basura lo que yo me refiero es que si tienes la opción de poder comprar ¿por qué vas a alquilar? a no ser que yo sea una persona es que es muy personal es que la gente dice ¿qué es mejor? ¿alquilar o comprar? pues depende tío si no puedes comprar depende ¿no? pero o sí que puedes comprar y no quieres comprar o sea yo donde vivo hay gente que dice a mí es lo que te estaba diciendo antes yo cobro 5000 euros al mes y vivo en una casa de 1000 pavos al mes representa un 20% de mis ingresos es una puta risa lo que puedo hacer es que con el otro 20% de mis ingresos tengo el 40% me gasto lo mismo pero ese 20% utilizo para comprar una casa por lo tanto me estoy endeudando o sea tengo un gasto de 1000 euros en mi casa y otros 1000 euros en la cuota de mi nuevo piso pero ese nuevo piso me da 1800 euros y con esos 1800 euros que me están entrando me pago mi casa y aparte se paga mi piso y me cuesta 200 euros vivir e invertir ¿vive de alquiler? sí ¿es una buena opción? pues sí pues sí por lo tanto ¿qué es mejor? comprar o alquilar depende de la situación que tengas y de la estructura que tengas en tu cabeza y de lo que tú quieras en tu vida a lo mejor yo no quiero estar atado directamente a una ciudad yo no quiero estar atado a una casa me gusta cambiar constantemente cada dos años tener un cambio en mi vida de propiedad de tal si ahora quiero estar en un charles estoy en un charles estoy en un piso estoy en un piso es que es muy personal ahora dicen no, no alquila no compres comprar para invertir depende hay gente que no quiere invertir gente que prefiere tener su capital ahorrado y que lo quiere tener o sea que es un error sí pero yo no voy a incidir yo creo que es un error tener dinero y ya está o sea tener dinero y ya está no te sirve para nada ¿sabes? en más el dinero hay una hay una que no creo quien la dijo que dijo el dinero en el banco no sirve para nada porque no le puedes dar utilidad o sea no utiliza o sea en fin tener el dinero parado en el banco es como no tener dinero porque solo te sirve para intercambiar cosas ahora el tener un activo te da un retorno por lo tanto le das una utilidad a ese dinero lo tienes metido en un activo que te da un dinero ¿sabes? por lo tanto pero eso es ya muy personal de cada uno yo dices comprar o alquilar o alquilar es un error o todo eso bueno subjetivo depende de cada persona y de cada perfil habría que estudiarlo entonces entramos en el punto de inversión vale de cada inversión ¿qué es mejor comprar y alquilar o comprar reformar y vender? depende también depende también depende de lo que quieras hacer con tu dinero el otro día lo estaba hablando con un editor del equipo que quería empezar a invertir y ahí o sea cuando un inversor viene conmigo viene a mí y empieza a trabajar conmigo me pregunta pero Jorge ¿tú carías flipping o comprarías buy to rent ¿vale? ¿comprarías para alquilar y digo depende de lo que quieras hacer con el dinero es que he escuchado mucho en la agencia de agentes de oye tengo un millón para invertir vale pero que lo que dé dinero lo que sea tú pásame no no es así y tú siempre dices pero o sea ¿el qué? porque hay o sea ¿cuántas modalidades de inversión en inmobiliario hay? no hay no hay cuatrocientas pero tienes opciones para poder invertir dentro del sector inmobiliario ahora bien depende de lo que tú quieras hacer con tu dinero y esto si sois agentes inmobiliarios y me estáis viendo me gustaría que lo aplicaseis con todos vuestros clientes a mí cuando me viene un inversor literalmente y me dice Jorge quiero invertir dentro del sector inmobiliario vale ¿tú qué es lo que estás buscando? ¿que tu dinero te dé una rentabilidad o generar más dinero? porque son dos cosas completamente distintas explícate yo estoy buscando poco riesgo y que este dinero lo mueva a un sitio que no invierta de mi tiempo que no tenga que hacer absolutamente nada y este dinero en vez de X rentabilidad un 2 un 3 un 5 un 8 lo que tú quieras ahí tienes que comprar para alquilar o sea no quiero meterme en movidas quiero mover este dinero a un activo y que este dinero me esté generando unos ingresos comprar para alquilar ahora no Jorge yo quiero empezar a ganar liquidez de verdad quiero aumentar mi liquidez aumentar mi tal perfecto tienes que entender que todo tiene su parte buena y su parte mala si yo quiero en vez de tener un 10% anual o un 8% anual quiero tener un 30 o un 35% anual entiende que va a ser tres veces más riesgoso y tres veces más complicado y la gran diferencia de las dos que es lo más importante es que una no va a requerir de tu tiempo y la otra sí por lo tanto pasas de ser inversor a hacer que la inversión sea tu trabajo que son dos conceptos completamente distintos que los dos están de puta madre pero yo por ejemplo una cosa es que yo soy inversor entonces puedo dedicarle tiempo a mis inversiones pero yo la palabra inversor y como inversor la entiendo como una persona que trabaja pobre para ella no que utiliza su dinero para la que le dé más liquidez o sea yo tengo dos opciones de generar dinero una que es yo invierto mi tiempo y por invertir mi tiempo me da un retorno económico y la segunda es con ese dinero que yo he tenido retorno económico invierto mi dinero sin invertir mi tiempo para que me dé un retorno tengo dos opciones de ingresos por lo tanto si yo puedo utilizar la parte de la derecha para también invertir mi tiempo y que sea más óptimo mis operaciones pero la gente tiene que entender que si yo quiero empezar a hacer flipping house voy a tener que especializarme dentro del sector inmobiliario voy a tener que aprender del sector inmobiliario voy a tener que pagar formaciones para poder hacerlo voy a tener que juntarme gente que ya lo ha hecho para que porque un problema en una inversión de flipping puede hacer que palmes mucha pasta y sobre todo lo más importante que palmes tiempo porque tú puedes hacer una operación durante un año en el que te hayas que hacer y has perdido un año y has trabajado has ganado experiencia pero has palma pasta por lo tanto yo lo que le digo a la gente es que entiendo muy bien qué quiere hacer con su dinero porque yo tengo tiempo libre tengo mucho dinero quiero dedicarme a esto perfecto ponte a hacer flipping aunque va a ser mucho más complicado ponte a hacer networking ponte a hacer contactos las operaciones que hago yo de flipping después de 7 años en el sector inmobiliario no tiene nada que ver con las que hacía o asesoraba a mis clientes hace 4 años porque llevo ya mucha experiencia tengo muchos contactos tengo un gran equipo de trabajo tengo una empresa que se dedica a eso puedo adquirir oportunidades que no puedo adquirir los demás porque me salen bajo manga etcétera por lo tanto yo lo que me refiero con todo esto quiero decir es que no sigas una moda por seguir una moda entiende muy bien tú qué quieres como inversor inmobiliario entiende qué quieres hacer con tu dinero por qué quieres invertir en tu sector inmobiliario porque si nos ponemos a esas ponte a hacer promociones al jaleo máximo como tirarle puedes tirarle a donde tú quieras pero yo lo que digo siempre es que antes de invertir en el sector inmobiliario tienes que entender muy bien qué quieres del sector inmobiliario y lo segundo qué quieres de tu dinero o sea qué quieres hacer con tu dinero una vez que inviertes en las modalidades que haya que me has dicho buy to rent y flipping ok que yo creo que son las más comunes así como a grosso modo luego está la promoción luego está el rent to rent también el rent to rent también que tampoco es mala opción solo que yo creo que también muy buena opción más de tu tiempo personal porque hay mucho jaleo hay mucho tal estás tratando más con personas que en fin que yo creo que también eso es una buena opción qué rentabilidades puedes manejar en cada una de las opciones mira ahí depende de la ciudad en la que tú inviertas es muy relativo cuando tú haces flipping house toda la operación que esté por encima de un 20% es una buena operación buena no es una locura pero es una buena operación yo he encontrado inversores que hacen flipping a un 10% a mí me parece muy riesgoso pero a ellos les funciona les va bien y lo hacen bien ahora todo lo que esté por encima de un 30% o sea un 30% en un flipping house antes de impuestos es una muy buena operación una operación donde tienes que entrar sí o sí y aparte también importante que los números nunca lo hagáis en caso optimista hacerlos siempre en caso pesimista ¿vale? para hacer flipping ¿vale? luego comprar para alquilar depende Madrid por ejemplo hay inversores que suelen entrar por encima de un 3% 3, 4, 5 te lo pagan al momento en Valencia por ejemplo anteriormente eso era el 8% ahora como está el mercado de los precios como han subido ha bajado en torno a un 6-7% el alquiler comprar para alquiler tradicional entre un 6 todo lo que te da un 6 es una buena operación en alquiler tradicional ¿sí? sí me parece poco ¿eh? ¿por qué? ¿un 6% anual? ¿por qué? ¿te parece poco? no sé tío pero meterte por ejemplo la bolsa la bolsa las inversiones y demás el SP500 si no me equivoco te da un 4 un 5 anual bien es otro tipo de inversión que está de puta madre sí es otro tipo de inversión pero no requiere por ejemplo un desembolso inicial de ciento y pico mil euros o doscientos o trescientos ¿sabes? que en función la relación inversión beneficio o no rentabilidad me parece como coño voy a meter trescientos o cuatrocientos o doscientos para que me dé un 6% en X años porque ya o sea porque tienes que ir recuperando ese alquiler en X años no sé pero solamente me parece bajo un 5 un 6% ahora te doy la vuelta yo si tú por ejemplo compras una propiedad hipotecada y pones un 20% por debajo de la propiedad yo estoy poniendo cuarenta mil euros en una propiedad de doscientos mil euros sobre el capital invertido de ese 20% que son cuarenta mil euros ¿cuánta rentabilidad me está dando literalmente el piso? si me da un 6% de doscientos mil un 6% de doscientos mil son doce mil al año haz cálculos invierto cuarenta mil me da doce mil en cuatro años lo tienes has recuperado directamente tu inversión y todo lo que queda ¿sabes quién te lo paga? y estás ganando dinero gratis completamente gratis lo que tienes que hacer es que la cuota mensual o sea que el alquiler siempre supere un 50% por encima de la cuota mensual que tú estás pagando si yo pago cuatrocientos euros me tiene que dar mínimo 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 de beneficio doscientos euros mínimo es lo mínimo que me tiene que dar ¿por qué? poner el alquiler a seiscientos euros ¿por qué? porque me salvo ante una bajada de mercado ¿cuánto tiene que bajar el mercado para que yo no pueda asumir o el inquilino no me pueda estar cubriendo al cien por ciento la cuota mensual el 50% es mucho o sea es mucha variación en el mercado sí claro que al final y encima por lo tanto hay formas de verlo hay formas de verlo y eso también hace que aumente mis doscientos euros de rato de endeudamiento que pueda hacer que si trabajo bien con el banco luego pueda seguir hipotecándome y seguir invirtiendo estaba viendo como que le mete los doscientos directamente en vez de hacer la hipoteca pero es que yo no recomiendo a nadie que compre al contado porque es una gilipollez como una puta casa pudiéndote apalancar pudiéndote apalancar del banco y me entra una operación entra a dos o a tres claro si tienes doscientos mil tú puedes entrar si tienes doscientos mil de liquidez en vez de comprar una casa y pum depende de la relación que tengas con el banco depende de tu situación financiera ¿puedes pedir tres hipotecas? puede ser puedes pedirlo como pedirlo pues yo puedo pedir al banco que me regale un Lamborghini ahora bien qué relación tienes con el banco cuáles otros ingresos cuántas operaciones has hecho inmobiliarias el banco sabes que eres un tío que sabe muerse bien dentro del sector inmobiliario o acabas de empezar y vas de nuevo diciendo al banco que vas a comprar tres casas yo a lo que me refiero aquí que todo en esta vida se puede hacer tú piensas que el banco vive de darte préstamos el banco le interesa darte ese préstamo el problema es que no te lo va a dar pero lo que más le interesa es que se lo devuelvas porque el banco vive de eso y aparte aún más con créditos hipotecarios que van enlazados a una propiedad que a muy a malas claro y tiene un activo de 200.000 euros le pagan la deuda que le deben liquidan el activo y han recibido su deuda han recibido su coste han recibido lo que quieren hacer y otro se encarga de vender el inmueble y ganárselo yo lo que me refiero es que tú dices es poco dinero la inversión inmobiliaria depende yo conozco a gente que está haciendo un 200% de rentabilidad anual con los rent to rent yo conozco a gente que literalmente ha invertido en el sector inmueble de los 100.000 euros y tiene un patrimonio de un millón es la realidad o sea yo de mi capital real he invertido 100.000 euros he hecho 5 operaciones en las que he puesto 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 a un 90% todas se mete un 10% de entrada inicial y tengo un activo de 200.000 euros 5 por 200.000 un millón de euros que me lo están pagando automáticamente todos los inquilinos y con beneficios aparte que me genera cash flow que me permite seguir endeudándome porque aumenta mi rato de endeudamiento yo solo conozco personalmente yo tengo un amigo que tiene 5 propiedades que las compró de 200.000 euros que le salió todo por 200.000 euros y aparte las compró baratas ha aumentado el mercado y valen más de un millón de euros él ejecutó compras por un millón y a lo mejor tiene un patrimonio de un millón 800 actualmente si liquida gana 800.000 euros porque las compró hace 4 años entre 6 y 4 años ¿tú recomiendas liquidar en algún momento? ¿para qué? ¿cuál es el objetivo de liquidar? depende tener capital depende ¿por qué quieres liquidar? la cuesta es ¿por qué yo decido salir de la ecuación? ¿por qué yo decido salir de un cash flow salir de una cuota mensual? ¿por qué yo decido eso? si la decisión que te estás tomando me parece interesante te diré pues sí es interesante si te digo que lo quieres para comprar tu Lamborghini eres gilipollas ¿sabes por qué? coge esos 20.000 euros mételos en un inmueble aumenta gana 800 euros y con esos 800 euros te alquilas un Lamborghini es interesante porque la gente realmente no entiende el poder que tiene todo esto pero aquí lo complicado no es hacer esto esto es muy sencillo aquí lo complicado es empezar claro es que es el problema de todo el mundo porque lo ven muy difícil compra tu primer inmueble para invertir compra el primero mira vamos a poner mi ejemplo sí yo que ahora entraremos aquí también de cómo conseguir un alquiler con opción a compra eso es otra cosa completamente distinta lo sé pero bueno tú y yo lo hemos conseguido y eso es una realidad hermanito tú y yo lo hemos conseguido entonces yo si imagínate en 6 meses en enero del año que viene ejecuto la compra ok vale pido la hipoteca de 120.000 euros me dan y se me queda yo que sé una cuota de 400 sí ok ese piso yo vamos a tirar por lo bajo lo puedo alquilar por 800 euros vale está pagando mi hipoteca y me está dando 400 de cashflow ok yo con ese o sea yo me puedo apalancar otra vez para pedir otra hipoteca para coger otro piso depende oye depende de la relación que tengas con el banco no es que es la realidad si yo por ejemplo tengo una buena relación con el director del banco y yo voy al director del banco y le digo mira tío yo cobro este dinero vale esta es mi nómina aparte este año durante este año ha aumentado un poquito porque también por ejemplo tengo un pequeño variable y que me va muy este año pero mínimo tengo esta nómina y aparte el piso que te acuerdas la hipoteca que me disteis lo estoy utilizando para alquiler porque decidí invertir vale que pasa que todo esto aparte me da unos 500 euros todos los meses limpios para mi bolsillo y esos 500 euros mira lo acabo de declarar lo tengo en la dedicación de renta y llevo ya un año y medio con estos ingresos aparte los ingresos los meto en la cuenta bancaria que tú lo estás viendo y ese realmente lo utilizo para gastármelo de fiesta lo estoy dejando aquí directamente porque quiero ahorrarme con ese dinero que me está dando tranquilamente unos 20-25 mil euritos pero cuando tengas esos 20-25 mil euritos quiero que me puedas dar la oportunidad de poder invertir en el sector inmobiliario y que esos ingresos me computen para mi rato de endodamiento que podemos hacer claro es que es depende ahora yo esos 400 euros utilidades para vivir estás a hacer en la cuenta bancaria no lo tienes declarado no lo metes en la creación de la renta lo coges en efectivo porque si no quiero pagar impuestos entonces es como todo depende depende de cómo lo hagas y cómo lo enfoques llevas un dosier de rentabilidad cuando vas a presentar la nueva segunda oportunidad con ese ingreso le presentas un dosier de puta madre y le tira a mí esta me va a dar tal la cuota me has calculado que me saldría en torno a unos 500 euros he hecho el estudio de mercado de estas tres agencias inmobiliarias y me han dicho que lo puedo alquilar en torno a 1200-1500 me vas a poner otros 700 euros más de ingreso pasivo todos los meses y aparte lo voy a meter en la misma cuenta que tengo y si me das esta opción y lo ejecuto a lo mejor lo meto todo dentro de una sociedad y dejo la cuenta conjunta para que deje entre toda la liquidez y podamos seguir trabajando de la misma manera y le llevas el dosier de la rentabilidad el estudio de mercado la compra como la vas a hacer lo llevas todo y se lo presentas al tío y dices este tío entiende lo que está hablando y si tú lo consigues que te den una segunda oportunidad sabe lo que hace y sabe lo que pasa y esa segunda oportunidad demuestras el banco te va a llamar para darte crédito va a ser el banco el que te llame ¿sabes por qué? porque acaban de encontrar su diamante el tío que le puede abrir el grifo sin ningún tipo de problema y sé que el tío siempre me va a devolver el dinero y una vez ahí es todo muy fácil muy muy fácil el punto es empezar lo complicado es hacer la primera la segunda va a ser un poquito más fácil si soy inteligente la tercera va a ser un poquito más fácil si soy inteligente hay gente que ha comprado una durante un año durante tres años o cuatro años y ¿sabes lo que ha pasado el quinto año? te han comprado seis pero no porque tengas más dinero ¿sabes por qué? porque el banco ha dicho escúchame ¿dónde estás? vente para aquí que vamos a hacer un plan tuyo porque estoy viendo que todo lo que tú estás haciendo funciona de puta madre es un tío inteligente aparte me explicas en el caso peor de los casos qué es lo que está pasando y que puedo cubrir los ingresos que estoy teniendo entonces es una pelota que se junta por eso siempre digo depende si eres un cafre no si haces las cosas de manera inteligente sí vale entonces retomamos te está gustando este de bocas muy claro porque en un mesecito vamos a joder tío está muy bien está muy bien está muy bien porque yo creo que como yo bueno a ver no como yo no creo que haya mucha gente pero como yo con mi edad no sino que como yo en la situación con 28 30 35 41 años seguro que hay mucha gente pero ¿sabes lo mejor de todo esto tío? lo mejor lo mejor de todo esto que lo más seguro lo más seguro no al 100% cuando pasen 20 30 años no te habrás dado ni cuenta porque no te habrás dado ni cuenta y tendrás muchísimos millones en inmuebles mucho más de lo que te imaginas quien compró hace 20 años pregúntale no solo el dinero que ha ganado del alquiler sino lo que tiene en patrimonio sino lo que tiene en patrimonio y ahí si tú tienes algún apuro económico alguna vez sí que puedes desbloquear un inmueble te levantas medio millón de euros y tienes la vida completamente solucionada y lo que no entiende la gente es a largo plazo no comprende a largo plazo ojalá mis padres con mi edad hubiesen empezado a invertir dentro del sector inmobiliario y a lo mejor comprar una casa cada 5 años de sus ahorritos hacerlo bien ahora mismo mi madre no necesitaría trabajar mi padre no necesitaría trabajar no dependerían de una pensión no dependerían de invertir su tiempo no tendría que pagar un alquiler no tendría que pagar un alquiler como hacen muchas personas mayores no tendría que hacer absolutamente nada porque entendieron el poder de largo plazo dentro del sector inmobiliario por eso tú me dices el SP500 está muy bien sí me parece una forma interesante de invertir sí me parece interesante pero yo no entiendo el SP500 no entiendo cómo funciona todo eso y a mí como te dije el otro día a mí me gusta invertir en lo que yo entiendo y comprendo al 100% y sé que va a ser una inversión que minimiza el riesgo al 100% gracias a mi conocimiento yo a la gente recomiendo es que no te metas en el sector inmobiliario y decís no ya la voy a comprar inmobiles porque tengo no primero preocúpate de fumarte un poco entender un poco cómo funciona el sector inmobiliario habla con gente conoce a gente rodetea del mundo y cuando tengas un poco de conocimiento y entiendas analizar qué es una buena oportunidad o qué no es una buena oportunidad y por qué ahí es cuando yo te recomiendo que tú puedes invertir en el sector inmobiliario no es tengo o por lo menos te apalanques de alguien que sabe hacerlo y que va a buscar tu beneficio y eso se construye con relaciones dentro del sector mira justo me lo dijiste tú cuando te dije lo de yo como sabes me puse loco por intentar no alquilar porque conforme está el alquiler ahora se me iban a ir 800, 900, 1000 euros en alquiler y te parte y te parte a cualquier persona su economía su capacidad de ahorro parte al 95% de la población y te parte absolutamente todo te quita capacidad de ahorro no avanzas lo que hablábamos lo que puedes conseguir en 3 años lo estás alargando a 10 o 15 exactamente y me acuerdo cuando te presenté te comenté lo de comprar pisos baratos de 20, 30, 40 mil euros en pueblos me dijiste justo eso ¿no? decir ¿pero tú quieres ser inversor inmobiliario? porque esto es trabajar o sea me refiero tú vas a empezar a buscar pisos inversiones vas a meterte en reformas y vas a ponerlos al alquiler etcétera etcétera vale entonces el punto es que mucha gente dice no sector inmobiliario voy a comprarme mi primera vivienda y como tú dices no tiene ni puta idea entonces hasta qué punto tienes que saber del sector inmobiliario tú personalmente porque yo por ejemplo te tengo a ti que es una es una gran suerte que vamos con el equipo que tienes que con tu experiencia o sea sé que no me va a faltar de nada en ese sentido pero hay gente que no tiene esa suerte o que no confía en la agencia o no tiene un agente inmobiliario de confianza que va a buscar su beneficio que va a buscar su beneficio o sea ese es el punto ¿no? hasta qué punto yo me tengo que formar en el sector inmobiliario para poder empezar a o ya no inversión si oye quiero comprar mi propia casa más que formarte en sí es preocuparte por entender yo creo que no necesitas unos conocimientos súper grandes como a lo mejor los que tengo yo por el tiempo que llevo aquí sino entender entenderlo y base a entenderlo porque hay por ejemplo yo soy de los que opinan que invertir en pisos baratos para alquilar en zonas donde hay poca demanda es un error yo personalmente hay otras personas que lo hacen y les va muy bien yo no porque la inversión al final va de la percepción que tenga cada uno de lo que él quiere hay gente que le parece bien hay gente que le parece mal igual que hay gente que cree que Messi es el mejor del mundo y hay otra gente que cree que está en el mejor del mundo y por eso no dejan de ser unos entendidos dentro del sector dentro del fútbol hay gente que entiende muchísimo fútbol que prefiere a Kiziano y otra gente que tiene mucho fútbol y prefiere a Messi y hay gente que no apoya a Kiziano y hay gente que no apoya a Messi y tenemos opiniones por todos los lados pero los dos son top son de los mejores yo soy de las personas viviendo los pisos baratos que tú me estabas comentando que no apoyo ese tipo de inversión ¿por qué? porque si a ti alguien te está vendiendo un piso que está en el mercado no es que lo estés sacando tú a 80 y vale 140 no que vale 80 si vale 80 ¿por qué es? por la ley de la oferta y la demanda ¿verdad? porque no lo quieren ni su puta madre porque tienen poca demanda y hay una oferta considerable es más en ese tipo de zonas hay poca oferta y poca demanda y los pisos valen 50 60 80 30 20 40 por lo tanto si estamos en un mercado de compradores ahora mismo donde hay mucha demanda y poca oferta y esos pisos están baratos si algún día por lo que sea por lo que sea le da al mercado por hacer un cambio y tornar y aumentar oferta y regular la demanda lo que va a pasar es que lo que tú compraste por 60 va a valer 30 y sabes lo peor que no lo va a querer nadie y lo que te están pagando ahora mismo con el alquiler de 800 ¿sabes lo que va a pasar? que va a valer 400 entonces compraste por 80.000 y ya no es un 10 es un 5 y tienes un 5% de rentabilidad en un pueblo de mierda donde te pones a vender el piso por 25.000 y no te lo paga ni Dios y eso es una realidad a mí me podéis venir aquí a decirme lo que sea y podéis comprarme lo que sea puede venir el mayor experto en inversión inmobiliaria de pisos baratos de lo que quieras que lo que te acabo de decir es irrefutable no hay contestación a lo que te acabo de decir es una verdad y eso me dijo a mí cuando se lo dije pero eso es una verdad o sea tú puedes que ahora mismo te está dando un 10 un 11 un 12 sí está de puta madre pero si en algún momento el mercado decide hacer eso ¿qué haces con el piso? te queda una hipoteca de 60.000 euros y tu piso vale 25.000 y lo alquilas por 400 en vez de por 800 ¿qué haces? ahora bien si tú decides comprar a lo mejor emitiendo un poco más 160 en una zona donde hay una demanda alta de forma generalizada hay una muy buena demanda y sobre todo busca si estás pidiendo una oportunidad para comprar o a muy precio de mercado o un poquito por debajo de precio de mercado con algo de conocimiento y apoyándote con una buena oportunidad ¿qué es lo que va a pasar? que aunque baje el mercado el precio no se va a ver tan afectado y lo más importante es que si tú algún día lo quieres liquidar vas a poder liquidarlo porque la demanda es una zona demandada en una no en un pueblo a lo mejor no en el centro de la ciudad pero en un pueblo en la periferia de la ciudad donde siempre va a haber gente viviendo donde siempre va a haber gente con demanda de compra entonces va a ser mucho más fácil liquidar ese activo en el caso de que tú lo quieras liquidar porque para mí la inversión es importantísima que la gente esto no lo comprende es que si yo compro para alquilar lo que quiero es que ese activo en el día que yo necesite liquidarlo me sea fácil liquidarlo y no le pierda dinero o por lo menos si le voy a perder que le pierda lo menos posible pero es que la gente está todo el rato no compra pisos de 40 50 si te lo compra está muy bien si nadie te está diciendo que no te dé una buena rentabilidad y a lo mejor lo que te está diciendo no pasa pero ¿y si pasa? te comen los mocos en mi tipo de inversión en la que yo asesoro y abogo por ella no vas a tener todos los problemas que vas a tener si quieres liquidar liquidas no vas a perder dinero no va a bajar tantísimo el precio porque si habiendo demanda de compra es una ciudad concurrida o asentada o sea porque si alguien te vende un piso por 60.000 euros es porque es imposible venderlo por 100.000 porque no hay gente viviendo no hay oferta ni demanda es un mercado muerto parado que ahora mismo está muy bien pero los pisos que tú ahora mismo hoy día compras por 80.000 hace 4 años los comprabas por 25 tío por 20 por 15 y eso es lo que la gente no entiende eso es lo que la gente no entiende en cambio los pisos que hace 4 años en una gran ciudad por ejemplo los comprabas a 400 o a 200 ahora lo compras a 280 a 300 no es un 150% más es solo un 60 70% más por lo tanto va a pasar lo mismo en contra cuando en un momento el mercado regulariza la oferta y la demanda o sea no de regular o de regular sino que se compensa un poco la oferta y la demanda y los precios se van un poco más lineales se estabilizan van un poco más lineales y hay mucha gente viendo formación de esto y que abogan mucho por ese tipo de inversión y me parece bien porque al final lo que te decía hay gente que le gusta más Messi y es experta del fútbol y hay gente que le gusta más cristiano y es experta del fútbol ahora yo tengo mi opinión y doy argumentos que no son o sea que no son contestables ni son opinables son argumentos reales de verdad son argumentos objetivos que es una realidad en la que tú puedes pensar que tu tipo de inversión está de puta madre es más equilibrada para todo el mundo pero yo sigo pensando y yo nunca voy a meter una inversión que trabaje conmigo en ese tipo de inversión en la vida ni muerto es más todos los inversores que me han dicho que han hecho eso lo digo que liquiden y muero actualmente ahora mismo y que piensen de qué manera podemos despivotar a otro tipo de inmuebles en otro tipo de zona de hecho tienes una gente que lo ha hecho tengo una gente que lo ha hecho y ahora vamos a vender su propia hay maneras mucho más sencillas de conseguir un 10 o un 15% de rentabilidad en el sector inmobiliario mucho más sencillas y mucho más seguras y mucho más tranquilas un besito desde aquí última pregunta ok que es aunque sea la última va a dar para hablar ¿cómo puede esta gran persona que nos está viendo aquí conseguir lo que para mí es de las mejores oportunidades que hay cuando no tienes el capital y quieres iniciarte al menos en tu primera vivienda un alquiler conoce una compra uff o sea lo primero ¿qué es un alquiler conoce una compra? porque es importante entender esto primero un alquiler conoce una compra es un tipo de compra aplazada ¿vale? a mí más que alquiler conoce una compra me gusta decir la palabra compra aplazada porque hay muchas formas de plasmar una compra aplazada muchas formas bastantes tienes condición resolutoria tienes condición suspensiva tienes el alquiler conoce una compra tienes un contacto operativo de compra-venta tienes unas arras con entrega de posesión o sea tienes muchos formatos de alquiler al final lo que significa la compra aplazada es que yo actualmente o sea depende de las tipos no voy a decir en todas pero lo más normal es yo te pago hay cuatro puntos importantes en entender una alquiler conoce una compra o una compra aplazada es hay una prima inicial ¿vale? que suele ser un suele ser lo que tú negocies puede ser nada hay un pago mensual o trimestral o durante el contrato un pago durante el contrato que lo puedes formar de manera que quieras que tú acuerdes con el propietario luego hay un precio de compra final o sea cuánto acabo yo pagando por el inmueble y una duración de tiempo para escriturar esos son los cuatro puntos ¿vale? ¿qué pasa con la que reconoce una compra? ¿por qué me gusta tanto? porque es lo más negociable del mundo o sea en vez de tener solo uno que es el precio como una compra normal tienes cuatro para negociar ¿por qué? porque el pago se va a hacer mensual trimestral o anual ese pago se va a descontar el 100% del precio de venta o no se va a descontar nada se va a descontar el 50% el 70% el 20% el 10% lo que sea el precio el precio final se lo vas a pagar a precio de mercado o por encima de precio de mercado para conseguir la opción a compra ¿vale? ¿qué ventajas tiene la opción a compra? que no ejecutas la compra al primer momento excepto una condición resolutoria que sí que la ejecutas al momento yo ejecuto la casa y hay una resolución de contrato al final de contrato en el que si yo he cumplido todo lo que estoy haciendo ejecuto la casa y la casa es mía si ha habido un incumplimiento de contrato la casa pasa automáticamente vuelve al vendedor ¿vale? eso es lo único que tú escrituras al momento tienes que pagar impuestos segundo no tienes impuestos no tienes que ejecutar impuestos tercero es más asequible y cuarto para mí lo más importante es que en vez de financiarte el banco te financia el vendedor ¿por qué? porque tú le estás pagando las cuotas al vendedor a cero interés a cero interés ¿qué pasa? que en el momento que tú vayas a escriturar lo más normal es que estés comprando una casa por debajo de precio de mercado lo más normal ¿por qué es tan bueno esto? porque yo voy a buscar un alquiler y quiero vivir de alquiler ¿no? perfecto yo quiero vivir en un alquiler y quiero pagar 1000 euros al mes ¿qué es lo que pasa si yo pago 1000 euros al mes? que eso va a ir a fondo perdido y voy a tener una casa en este caso en el alquiler de conocimiento de compra no a lo mejor voy a tener que hacer un pequeño esfuerzo de entrada inicial ¿vale? que eso se pacta para poder que el apolitario me acepte ese contrato eso va a tener en la decepción ¿vale? si vas a tener que poner a lo mejor un 5 un 10% o a lo mejor nada o a lo mejor un 20% para que te lo dé da igual pero tú adquieres con esa parte que tú estás poniendo esa parte va a ir a precio de compra si tú pones imagínate yo voy a comprar aquí una casa que vale 250.000 euros y yo le pongo 25.000 un 10% si pero es que ya tienes que pagar 230 o sea 225 perdón te quedan 225 por pagar y lo bueno que tiene eso que ya lo estás adelantando de la compra es un dinero que lo estás adelantando lo bueno de eso que ahora voy a venir con el truco final que es una auténtica pasada lo bueno de eso es que todos los pagos que yo lo voy a hacer mes a mes se me van a ir descontando del precio por lo tanto si yo tengo pago 1000 euros lo firmo a 3 años 12 por 3 son 36 36.000 euros estoy pagando 200 no no 194 194 194 mil euros que igualmente lo tendría que pagar si lo tuviese en una en o sea si estuviese viviendo en un alquiler si he hecho un pequeño esfuerzo mayor pero no he pagado intereses por esos 30 y pico mil euros y también me estoy quitando mucha más compra a un esfuerzo mensual que cuando te haga comprar la hipoteca pero aquí viene lo mejor de todo cuando tú vayas a sacar la hipoteca no escrituras por 250 solo tienes escrituras por 194 y el banco te va a tasar ese piso de forma normal 220 230 ¿qué pasa? que el precio de compra es menor que el precio de tasación y el banco te puede dar el 100% de la hipoteca porque te da un 80% en base a 230 entonces compras sin poner un euro porque todo lo que has puesto ya lo has puesto en la opción a compra y ahí es donde puedes si lo si lo formulas si lo formulas de forma efectiva y eso lo recomiendo siempre hacer con un broker porque te pagas 3.000 euritos de mierda y el broker te va a hacer que te financie el 100% más gastos porque te están dando el 80% en base a la tasación que son los 194 que tienes que pagar escrituras por menos pagas menos ITP la otra inicial puedes llevar un acuerdo con el propietario a quitarla de por medio por lo tanto te que ahorras 2.500 euros en el ITP o sea tiene muchos beneficios que para mí son súper interesantes a la hora de invertir y puedes utilizar eso para hacer flipping para ahorrarte el 10% de ITP porque si la ganancia patrimonial sí ahora bien otro estoy dando otra cosa importante tira tira yo tiro yo tiro para vosotros jugadores yo tiro hijo puta esto hay gente que lo cobra en formaciones tú dentro de ese contrato lo que haces es metes una cesión a terceros ¿por qué? porque lo que yo no voy a hacer es palmar la pasta que he puesto esa pasta no la voy a palmar nunca si yo pongo una cesión a terceros y por lo que sea no puedo escriturar ¿sabes lo que hago? vende el inmueble lo saco al mercado en 250.000 euros ¿y qué pasa? que yo vendo ese contrato porque lo estoy diciendo a un tercero por todo el valor que he puesto y al comprado le paga la propiedad restante de los 194 para el comprador es mejor porque no tiene que pagar sobre los 250 de ITP si no pagas sobre los 194 y vendes el contrato y recuperas todo el capital que has puesto dentro de la propiedad y es más normalmente si el mercado aumenta vas a poder venderlo más caro y aún traerás una plusvalía por lo que has puesto te lo digo porque es una operación que acabamos de hacer nosotros ahora mismo exactamente igual lo fuimos hace 3 años y lo hemos vendido más caro con una plusvalía y con los servicios de alquiler y con la cuota pagada entonces yo no me refiero es cuanto más azúcar más dulce ¿es fácil sacar un alquiler conocido con compra? no es complicado ¿hay que saber negociarlo muy bien para poder cerrarlo? sí si no sabes negociar un alquiler conocido una compra lo más normal y lo más seguro es que no sepas sacarlo de forma efectiva y de forma correcta te lo digo porque yo he negociado 40 y haber cerrado 5 y entiendo muy bien cómo se tiene que negociar ¿sabes? porque no es algo que al propietario normalmente le suele gustar otra cosa importante si buscáis un alquiler conocido una compra o una compra aplazada nunca lo busquéis en el alquiler buscadlo en la compra ¿por qué? porque el que alquila un piso busca rentabilidad no dinero busca rentabilidad por su activo el que vende quiere pasta que no es lo mismo no tiene nada que ver y en la compra el que alquila no quiere vender por forma general el que vende quiere dinero hay gente que no tiene prisa y no le importa esperarse dos añitos tres añitos si le pones buenas condiciones por eso si vas a intentar buscar un alquiler y conoce una compra ataca al que está vendiendo y no al que está alquilando claro o sea busca vendedores y no pero simplemente por el hecho de que el que vende quiere dinero no quiere rentabilidad por su activo ya si no estaría alquilando ya obviamente o sea quiere pasta y hay mucha gente que a lo mejor te vas a dar cuenta que necesita vender también y puedes hacer muchas cosas en el tema todo esto es para cobrar una formación y hacer una formación de esto porque es detallado y joder está guay que podamos aportar este valor a la gente de forma completamente gratuita pero lo que me refiero con el sector inmoral es que invertir está muy guay invertir está muy bien pero ese tipo de operaciones por ejemplo sacamos dos contados tres cuatro cinco contados ese tipo de operaciones tan complejas que llevan tanto tanta estructura y tanta negociación y tanta tal pero es una muy buena una acción para personas si lo saben cuadrar de forma efectiva de forma correcta a la que le conducen a compra alucinas está muy bien en este podcast ha habido cositas serias nos hemos enfocado en aportar valor a la gente que luego dicen que soy un vendehumo y que no tengo ni puta idea de hacer operaciones y que solo sé intermediar en casas y que no soy inversor inmobiliario yo a veces que lo pienso y digo todos estos que van de inversor inmobiliario que pueden ser inversores inmobiliarios me pongo al lado suyo y a lo mejor llorarían de las operaciones que hacemos nosotros porque yo no lo difumo yo intento trabajar con temas de los agentes inmobiliarios pero es que tengo a Javi que es mi socio que entre los tenemos las dos empresas donde estamos desarrollando Amon Real Estate que es una empresa de inversión inmobiliaria en la que hacemos operaciones que el día que empieza a documentar o sea estamos documentando todo bajo secreto pero el día que empecemos a sacar los números de nuestras operaciones la gente se le va a caer el culo al suelo porque hacemos cosas que literalmente son prácticamente impensables o sea hacemos flips a un 80% a un 90% metemos un 50% a un edificio de 14 propiedades el rent to rent que la gente saca dinero nosotros también nos sacamos dinero hemos hecho bajos turísticos donde hemos sacado un 160% de rentabilidad y todo documentado completamente auditado con todos los números o sea todo bien hecho en la que me encantaría o va a llegar un momento en el que os voy a comentar todo eso y vais a flipar os va a pasar la cabeza porque nosotros el problema que teníamos es que yo siempre toda la vida me ha gustado o sea yo asesoro a clientes para conseguir ese tipo de inversiones yo toda la vida o sea yo al principio me di cuenta que como agente inmobiliario digo quién o sea quién me puede dar dinero constantemente porque sí que es verdad que es un trabajo en el que pues cuántas casas compra la gente normalmente o sea qué puedes comprar si te mueves bien en el sector 10 en toda tu vida vender 10 en toda tu vida o sea no es un tío recurrente ahora el cabrón que está todos los años comprando y vendiendo dentro del sector inmobiliario ese tío sí que me puede dar dinero sin parar como un loco ¿qué es lo que pasa? que yo me di cuenta que tenía que adaptarme y entender cómo funcionaba la inversión inmobiliaria por lo tanto cuando me entraba un inversor empezaba a matarlos a muerte ¿qué empecé a hacer? asesorarles de forma efectiva asesorarles muy bien y entender cómo funciona la inversión inmobiliaria a buscar oportunidades a hacer los números a negociar por ellos ¿qué pasa? que empecé a hacer le ganar mucha pasta a muchos inversores por ejemplo yo sé que César empezó a hacer eso y luego lo derivó a todo lo que tiene ahora mismo que jucha lo que hicieron ellos es una barbaridad pero yo seguía como agente inmobiliario y ya llegamos a un punto en el que después de 6 años o 5 años que llevábamos hace 2 años o un año y medio no, un año llevábamos un año y medio hace 2 años coño tío llevábamos ya 4 años haciéndole ganar pasta a los mismos de siempre que se están reventando a ganar dinero sí, yo me llevo un 6 o un 7% pero es que ese cabrón se lleva un 40 un 50 un 35 se está haciendo de oro gracias a mis contactos a mi conocimiento y por el mero hecho de tener dinero por el mero hecho de tener claro que la única diferencia entre él y yo es que yo tengo más conocimiento que él tengo más contactos que él pero él tiene la pasta por lo tanto empezamos a enfocarnos en dar una vuelta a todo eso a trabajar en la liquidez a trabajar con inversores para poder hacer las opciones nosotros al 100% ¿sabes? donde trabajamos de manera efectiva y ahora es cuando estamos empezando a obtener unos resultados que ya no era de que yo creo que lo puedo hacer yo solo sino es que joder está de puta madre y eso tío mola mucho ser agente molero está muy guay pero invertir también mola mucho invertir está muy guay hermanito ¿cerramos? yo creo que si sigues diciendo cosas se te van a caer las empresas y Javi y Pablo te van a matar o sea que os ha gustado pocas de hoy cabrones madre mía lo que se ha soltado hoy os quiero mucho chicos os quiero muchos oye suscribiros ¿vale? eh loco suscríbete tío suscríbete que no estás suscrito nano vamos a tirar de dos horas todos los días de podcast o sea soy mucho los que nos veis porque para mí 500 personas 700 1000 personas son muchas personas las que nos veis y muchas de las que nos veis que lo hemos visto en YouTube que no estáis suscritos al canal así que si no estás suscrito suscríbete activa las campanitas porque subimos contenido constantemente subimos podcast subimos mi día a día subimos contenido formativo informativo de sector inmobiliario y si eres agente inmobiliario eres inversor inmobiliario tienes tu agencia inmobiliaria cualquier cosa que tengas que tenga que ver con el sector inmobiliario debe estar suscrito al canal de Lopetaco así que con esto y un bizcocho nos vamos a la piscina que hace 40 grados literalmente un besito un abrazo un abrazo Gracias.